...de Venezuela a través del terminal de embarque de crudo José Antonio Anzuategui garantiza el despacho desde el complejo industrial tras registrarse un incidente menor en el terminal marítimo. Trabajadores expertos de la industria petrolera activaron el protocolo de contingencia durante el fin de semana tras una fuga de crudo durante las operaciones de despacho. De forma inmediata iniciaron las labores de contención, recolección y saneamiento de la zona logrando de esta manera recuperar las operaciones sin registrarse pérdidas, afectaciones o daños. Actualmente un equipo multidisciplinario investiga para determinar la causa del hecho así como los reportes a los entes correspondientes para tomar las correcciones pertinentes.